Dentro cabecera. Muy buenas tardes, continuamos con el programa sobre participación ciudadana. Comenzamos ya la segunda entrevista de la tarde en la que seguiremos hablando sobre igualdad de género y participación ciudadana con especial atención en el lenguaje sexista. Y para ello, contamos con María Isabel Guerra Sánchez, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales Maguada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y por esa ventanita que tenemos la Asociación de Mujeres para participar y hacernos visibles. Lo primero que me gustaría saber es qué ha representado esta participación ciudadana tanto a la sociedad como especialmente a la mujer. Mira, el movimiento de mujeres ha sido significativo durante toda la historia del feminismo. El feminismo precisamente se nutre de eso, de participar ciudadanamente en aquellos asuntos que nos convienen a las mujeres como colectivo. Por ejemplo, las manifestaciones del 8 de marzo han significado trabajar en pro de una sociedad más igualitaria en el ámbito laboral. Porque el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, antaño se celebraba también la igualdad en materia salarial. Si bien no hemos conseguido todos los objetivos que nos habíamos propuesto, sí que hemos avanzado en materia de igualdad en el ámbito laboral de manera importante en nuestro país y concretamente en los planes de igualdad que se han traducido en las empresas que tenía más de 250 trabajadores y ahora más de 180. La ley va modificándose. Y sin duda, algo importantísimo ha sido el movimiento de las mujeres en la calle a raíz del 25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Y en este sentido, pues hay incluso un impago, un antes y un después, después de los hechos que cometieron con el tema de la manada, la famosa manada, que hizo que este país también se concienciara de la violencia que se ejerce a las mujeres y que muchas veces ha estado bastante invisible. Y sobre todo, pues en sectores más jóvenes, ¿no? Que parecía que estaba todo hecho. Y hubo un antes y un después. En las manifestaciones, cuando nosotros nos reivindicábamos el 25 de noviembre, nos dimos cuenta que a raíz del hecho de la manada, pues muchísimas más personas empezaron a activarse en la calle y en la participación. Y a nosotras las mujeres nadie nos ha regalado nada. Ha sido producto de la conquista y la conquista donde se hace es en la calle. Y bueno, a pesar de que seguimos siendo y estando en un papel secundario en muchos aspectos de la sociedad, cada día más el feminismo ha tenido logros importantes, ¿no? Y estamos en lo que se dice la cuarta ola del feminismo, donde estamos reivindicando también que otras mujeres en otros países empobrecidos también puedan salir en la misma medida de esas desigualdades, de esa discriminación por ser mujer. Bueno, como hemos dicho en la presentación, usted es la presidenta de la Asociación Maguada. ¿Las asociaciones de mujeres son una herramienta para empoderar a todas las mujeres en la sociedad? Son fundamentales. Algunos de extrema derecha dicen que las organizaciones de mujeres no sirven exactamente para mucho, ¿no? Y hay que huir de ese mensaje y hay que desarticular todo ese mensaje. Las asociaciones de mujeres han tenido una parte fundamental en la sociedad. Como digo, el feminismo nace en la calle, nace de la participación y de la unión entre mujeres. Si bien es verdad que nuestra pretensión es que la unión no solo sea de mujeres, sino que sea de hombres y de mujeres. En una sociedad igualitaria tenemos que estar, y los dos ganamos en la igualdad. Gana los hombres en la igualdad y ganamos las mujeres. Y en ese sentido necesitamos cada día más cómplices a muchos más hombres para, en esta lucha o pelea por cambiar estructuras mentales también, como puede ser el lenguaje, también tenerlos de cómplices. Pero sin duda, las asociaciones de mujeres son una herramienta, un instrumento eficaz, lo hemos demostrado con nuestras organizaciones. Tenemos organizaciones nosotras en las Islas Canarias importantísimas que nos llevan una ventaja impresionante porque han estado trabajando la violencia, por ejemplo, contra las mujeres. Ahí tenemos Mujeres Cooperación y Solidaridad, una asociación que lleva mucho tiempo trabajando, o las Oblatas también, que llevan trabajando las mujeres prostituidas. Es decir, que gracias a todas esas avanzadillas de organizaciones fuertes y potentes, se ha visibilizado el papel que tiene la sociedad y llegamos donde las administraciones no llegan y tendrían que llegar. Bueno, como ha dicho, las mujeres se reúnen y se mueven en días específicos, como el 8 de marzo. ¿Qué han supuesto estos movimientos para las asociaciones? Primero, la visibilización de una necesidad social que había de reivindicar la igualdad y oportunidades entre hombres y mujeres y reivindicarlo en la calle, porque, como digo, esto es una conquista. Nadie nos ha regalado nada a las mujeres. Lo hemos conquistado en base a la calle. El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, o el 25 de noviembre, son dos fechas claves para todas las mujeres que trabajamos en el feminismo, porque ahí sacamos la visibilización del trabajo de todo el año. Pero, sin duda, es verdad que no se dirige solo a esos dos días. Tenemos el 28 de febrero, cuando reivindicamos la igualdad salarial. Es decir, 28, 29 de febrero tiene que llegar para nosotros cobrar lo mismo que un hombre, en las mismas condiciones que un hombre. Afortunadamente, los planes de igualdad en las empresas cada día hacen que las mujeres estén en menor discriminación que los hombres, pero sigue habiéndola. Seguimos reivindicando a la mujer rural el 18 de septiembre, por ejemplo, porque entendemos que la mujer en el ámbito rural está más discriminada por todas esas estructuras patriarcales que se cimentan en la base rural todavía y que cuesta muchísimo más por todo el entramado y la red social que hay en lo rural. Y seguimos reivindicando también, pero durante todo el año. Es decir, las asociaciones de mujeres están trabajando durante todo el año de manera silenciosa a veces para reivindicar la igualdad de oportunidades. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho la conciliación de la vida familiar y laboral. Somos mujeres profesionales casi todas y hay una necesidad no cubierta que la tendrían que cubrir las administraciones, que es la conciliación de la vida familiar y laboral en todos los aspectos. Todavía reivindicamos la igualdad en cuatro permisos paternales y maternales. Reivindicamos también el tema de los cuidados y atención a las personas dependientes o con discapacidad porque sigue siendo tarea de mujeres. Seguimos reivindicando el sacrificio que muchas mujeres hacen de una doble y triple jornada porque todavía las horas que se les dedica al hogar y a las tareas domésticas, el 90% son mujeres. Es decir, a veces pensamos que el ir a trabajar no es un chollo, todo lo contrario, hay mujeres que tienen hasta triple jornada y toda esta organización a la que nosotros representamos nos estamos encargando específicamente de esto. Bueno, en este programa queremos poner especial atención también al lenguaje sexista. Quiero que me cuentes, si puede ser, cómo afecta este lenguaje sexista a las mujeres, o sea, cómo nos invisibiliza. Efectivamente, el lenguaje sexista, del que ahora la extrema derecha se burla, diciendo que se desdobla el lenguaje en hasta triple B es por querer visibilizar a colectivos, sin embargo, el lenguaje como estructura mental crea también o, podríamos decir, sociabiliza a la sociedad, valga la redundancia en el concepto, pero un lenguaje cuyas normas son patriarcales, cuyas reglas son bastante patriarcales, ya no estamos hablando de los doblamientos, sino de quién inventó las reglas, cómo se hicieron las reglas, tiene mucho que ver con una concepción bastante masculinizada o patriarcal de lo que es el lenguaje. El lenguaje está concebido también como estructura mental desde alguien que somete una persona, que es sometida y un poder, y el lenguaje da poder y quita poder, y en ese sentido, durante mucho tiempo el lenguaje ha invisibilizado a las mujeres. Se habla de ciertas frases dadas por el neutro, el artículo neutro, cuando el artículo neutro generalmente nos invisibiliza porque no es lo mismo el hombre, hizo, puede ser el hombre, por ejemplo, por poner una frase, ha dominado el mundo. Cuando se dice el hombre ha dominado el mundo, nos incluye a las mujeres, porque no es verdad, estructuralmente tú pones la imagen de hombre masculino, varón. Entonces, en ese sentido, sí. Pero nos debe de preocupar más que el lenguaje sexista, que existe, más es cómo a través de nuestros actos comunicativos hacemos una desigualdad manifiesta en cuanto a lo que se espera de mujeres y a lo que se espera de hombres. Porque la comunicación que estamos viendo en estos momentos por parte de los jóvenes, lejos de decir hombres, mujeres, niñas, niños, lejos de eso, sigue cosificando a las mujeres. Se sigue hablando en términos de cosificación. Y en ese sentido sí que nos debe de preocupar porque no hemos ahondado en el patrón de la desigualdad para intentar hacer pedagogía con la gente joven. Porque aunque hayamos dicho o ya veamos como natural los hombres y las mujeres en una frase, siempre esperamos de los actos comunicativos relaciones de poder en cuanto al tratamiento que se le da a las mujeres o la cosificación que se le da a las mujeres y el tratamiento de poder y de omnipresente a los hombres. Nos preocupa esa concepción de que el malote es el que me gusta y no es el que es sensible o el que... ¿Por qué? Porque todavía esos esquemas se relacionan con ciertos arquetipos que tienen que ver con hombres y mujeres. Un hombre sensible... Y, perdón, ¿y cómo se debe concienciar sobre este tema del lenguaje? Pues eso desde los colegios. Desde los propios colegios es donde se debe desarticular que el deseo, la comunicación con el deseo, la tarea comunicativa, afectiva, sexual, tiene que ver con que... ¿Por qué se prefieren o se relacionan agresividades con deseos? Hay, francamente, libros espantosos por ahí que tienen que ver con el maltrato, llamámosle dentro del ámbito sexual como algo permisible cuando siempre la que lo sufren son las mujeres, ¿no? No quiero yo darle publicidad a nada que no me guste, pero sí que es verdad que hasta el cine también la tarea comunicativa que da el deseo, la afectiva o sexual, está siempre en el machote, en el que tiene el poder y la mujer tiene que sentirse atraída por ese tipo de estereotipos, eso hay que desarticularlo. ¿Y qué acciones podemos realizar dentro de la participación ciudadana para acabar con este lenguaje sexista? Pues dentro de los propios colegios tenemos que hacer visibles estos actos comunicativos, porque mientras estamos, yo no digo perdiendo el tiempo, en el desdoblamiento del nombre, ¿no? Pues estamos perdiendo un tiempo precioso para ver por qué los actos comunicativos, afectivos, sexuales se manifiestan como se están manifestando. ¿Por qué un chaval no quiere ser sensible porque está echado de mariquita o de con ciertos estereotipos que no va a conseguir, por ejemplo, nadie le desee sexualmente? Ese tipo de estructura son las que hay que trabajar desde una óptica de concienciación, porque si esto, no nos concienciamos de que estos actos comunicativos, efectivos, afectivos, sexuales, se siguen dando, no estamos rompiendo patrones ni esquemas. Es algo que parece en principio complejo, pero que todos entenderemos cuando es verdad que hay chicas que desean al chico malo y hay chicos que rehusan ser sensibles por ser tachados por sus compañeros o por las chicas que no son objetos de deseo como chicos sensibles que no me interesan. Entonces, ¿por qué esas estructuras están así? Pues tendríamos que trabajarlo desde los propios colegios y desde la, por supuesto, desde la estructura familiar, ¿no? Y para terminar, me gustaría saber hasta qué punto la participación ciudadana puede cambiar toda esta realidad que tenemos hoy en día, ¿con qué apoyos cuenta? Pues la participación ciudadana en cuanto a mujeres, a lo que son organizaciones de mujeres, creemos que tenemos un papel fundamental para de concienciación al resto de la ciudadanía. El concienciar, el poner el acento, sobre todo desde los movimientos feministas que somos los los que nos representamos, ¿no? Desde el movimiento feminista poner conciencia en aquello que no estamos viendo. Como te digo, los actos de comunicación afectivo-sexuales no los estamos viendo. Estamos perdiendo el tiempo en yo comentarle a alguien de la extrema derecha que hay que visibilizarlo. No pienso perder el tiempo más porque hay que visibilizarlo. Vamos a concentrarnos realmente en esos patrones que siguen perpetuados y eso tiene que ver desde el propio feminismo que trasladamos a la sociedad pues cuáles son las necesidades y cómo cubrirla. ¿Y en qué medida se puede crear una democracia sin la visión de la mujer? Pues no se puede crear democracia sin esa visión de las mujeres porque somos una sociedad plural porque habemos hombres, mujeres, personas de diferente orientación sexual y sin contar con todos no se hace una sociedad democrática teniendo en cuenta las minorías pero teniendo en cuenta también el 50% o más del 50% de la población. Sería es como caminar solo también una sociedad democrática sin tener en cuenta que alrededor hay países que no son democráticos y no acompañar en ese proceso también nos hace creernos que nuestro ombligo es el centro del universo hay muchísimas mujeres que lo están pasando muy mal en países en terceros países donde son víctimas de desigualdades enormes y creer que nuestro ombligo es donde estamos ahora sin tener en cuenta que tenemos que echar una mano en otros países para que la mujer pueda tener igualdad de condiciones y no discriminación pues como creernos que este mundo hay que vacunarlo pero en su integridad así que estamos como estamos con esto de la pandemia ¿no? ¿de qué nos vale vacunarnos nosotros si luego la contaminación viene desde fuera? Entonces en ese sentido pues tendremos que ser y el feminismo es un movimiento mundial por eso la importancia que tiene el feminismo porque es un movimiento global que trata de luchar contra las desigualdades en todos los sitios del planeta ¿no? desde las mujeres indias las acanas hasta lo que todos sabemos ¿no? la china la política del hijo único en fin el mundo es diverso pero sí que es verdad que tiene algo en común y es que muchísimas mujeres han tenido que luchar por sus derechos desgraciadamente sí muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y un placer tenerla muchísimas gracias a ustedes nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos y enseguida volvemos